No, en esta curva métele, por más azul en el que no pare, Otra coche písale, placa falsa pa' los radar, La responsación a 103, encajuchaba pa' la maneta, Otra mano métete pa' cada uno un millón de pese. Vamos a empezar a guardar la caleta, por si no cogen preso. Es que aseguro la casa a los niños, La vieja y todo eso, nuevete como Ronaldinho, A la vida hay que hacerle caño. A nadie le cojas cariño, pa' que no te lleve un engaño. Conocí a ti en un guiño, pero yo solito me apaño, Me dice Juanillo Alimaña, porque a la mañana hago daño. Llego a casa, quemo la ropa, me meto en la ducha y me baño, Y amar sirva que me eche un tinte, pa' que me quite este castaño. Colto al coche y písale, por más azul en el que no pare, Corta al coche y písale, por más azul en el que no pare, Corta al coche y písale, por más azul en el que no pare, Corta al coche y písale, corta al coche y písale. A trescientos, sin peso lo te paso en el momento, Y te juro que me arrepiento, pero no me canso, por eso intento. Que mis hijos vivan contentos, solo teniendo fe no lo alimento. Tengo un presentimiento, que coronamos sin falla un movimiento, Por eso vamos a trescientos, sin pesar lo que pase en el momento, Y te juro que me arrepiento, pero no me canso, por eso intento. Que mis hijos vivan contentos, solo teniendo fe no lo alimento. Yo tengo un presentimiento, que coronamos sin falla un movimiento. En esta curva, métele, por más azul en el que no pare, Corta al coche y písale, placa falsa pa' los radares, Ponsación a ciento tres, encapuchaba pa' la maneta, Con otra mano, métete, pa' cada uno y yo te peseta. ¡Gracias!